William Rendero, Siraeta y Efraín Marenco han sido oficialmente presentados como nuevo cuerpo técnico de la Universidad de El Salvador. Según el estratega salvadoreño, aún restan 39 puntos para luchar por mantenerse en la Liga de Privilegio de nuestro país. En horas de la mañana, la Junta Directiva de la Universidad de El Salvador presentó al que será su timonel, en lo que resta del torneo clausura 2014, con miras a mantenerse en la Liga de Privilegio del Fútbol de El Salvador. Conocemos de la trayectoria del profesor Rendero, Siraeta y creemos que ha sido también una decisión que va a conducir en una nueva etapa del club deportivo, en este momento en que estamos necesitando los puntos para poder sumar en la tabla y que cuenta también con todo el apoyo de la Junta Directiva del CDUES y esperamos que los resultados del club sean diferentes a partir de este momento. William Renderos ve como un reto el poder mantener a la universidad en la primera división de nuestro país. Para ello hay que conseguir puntos, para así alejarse del fondo de la tabla acumulada del fútbol nacional. Y eso con convicción y con la ilusión de poder sacar esto adelante, porque sí es un reto sumamente difícil, pero como decimos siempre, nada es imposible. Yo creo que confiamos, como digo, en la capacidad de nuestro cuerpo técnico. Hemos pedido unidad de parte de la directiva, jugadores, cuerpo técnico. Según Efraín Marenco siempre estuvieron pendientes de los equipos en peligro del descenso. Para ello hay que hacer un análisis del Club Deportivo Universidad de El Salvador, para de esta manera trabajar paso a paso por salvarse del descenso. No hemos estado lejos de la liga, prácticamente ha habido una continuidad viendo los juegos. De manera especial nos enfocamos en las últimas fechas con los equipos que están un poquito complicados. Acá se va a hacer un diagnóstico previo, lógico, hay poco tiempo, pero creemos y confiamos que también el cuerpo técnico anterior hizo cosas buenas. Sé, Espinosa, que el reto es duro, pero esto siempre se debe de afrontar. Ya hemos tenido experiencias previas, en algún momento con otros clubes y hemos salido adelante. Los jugadores no pasan por alto los cambios en la interna de la universidad, aunque más piensan en su próximo rival en la jornada 6 del torneo clausura 2014. Este es Atlético Marte. Nada más nos toca acoplarnos de la mejor manera y sacar esto adelante. La mentalidad no va a cambiar, ya que desde un inicio nuestro objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos. Lastimosamente no han salido las cosas en este momento. Con el técnico anterior no salieron. No fue por falta de trabajo o por falta de actitud de nosotros, sino que nada más no se dio. La verdad estamos pasando por una situación muy difícil, pero si vienen es porque quieren aportar al grupo, a la institución y bienvenido sea, ahora solo toca trabajar y estar a la disposición de ellos para encarar con Atlético Marte el día domingo. El nuevo cuerpo técnico de la universidad fue presentado al plantel. Posteriormente, realizaron una práctica de aproximadamente 40 minutos, con miras a preparar el encuentro del próximo fin de semana ante los bombarderos capitalinos. Para William Renderos Iraeta, el dirigir a la Universidad de El Salvador se convierte en un bonito reto. Ahora solo están pensando en su próximo rival, Atlético Marte, a quien enfrentarán este próximo fin de semana y a quien esperan vencer por la jornada 6 del torneo clausura 2014. Desde el Complejo Deportivo Universitario, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.